Residentes de la colonia Santa Mónica en Santa Tecla pasaron la noche en vigilia como acto de presión para que la alcaldía y el viceministerio de transporte no ordenen la remoción de los portones de seguridad que han colocado. ¡Defendamos lo que con tanto sacrificio hemos logrado! ¡Acérquese, vecinos y vecinas! Ubicados en la calle principal de la residencial. ¡Portones y larones no! ¡Portones y larones no! Ahí se manifestaron exigiendo que estas estructuras no sean removidas. Se han visto obligados a instalarlas por el alto índice delincuencial que enfrentaban. Pues el objetivo es no a la delincuencia, éramos el número uno, la colonia número uno en índices de delictivos. Y gracias a Dios con los portones, con todo esto ya tenemos, vamos a saber en qué lugar ya no tenemos ni el segundo ni el tercer lugar. Y con estos silbatos se alertan entre sí. Todos tienen uno. Es parte de su estrategia de autoprotección. En vista que no lo hacen, nosotros lo hemos tenido que autoproteger. Pero hoy viene la alcaldía en una forma de amenazante, dice, vamos a quitar los portones. Son al menos unas 585 casas en toda la colonia Santa Mónica. Dicen haber estado negociando con la alcaldía por más de año y medio. Pero que hasta hoy, los recibidos son solo amenazas de remover los portones. En la colonia Santa Mónica hay nueve portones como este, ubicados en diferentes calles y avenidas. Es por ello que los residentes dijeron que los van a defender, porque igual pagaron por ellos. Héctor Peñate para Tele2.